¿Cómo has visto la prueba de hoy? Bueno, la prueba ha estado bastante reñida, había que galopar para ganar y sobre todo quitar trancos a algunas calles, pero bueno, el caballo ha estado muy cumplidor y tiene mucho tranco y me ha permitido ser rápido. ¿Cuál es el balance que haces con el caballo durante el primer concurso? Pues muy contento, el primer día quedó tercero en la Metro 30, el segundo día en la Metro 30 hubiese estado también ahí, pero se me fue un derrigo. Y muy contento, es un caballo muy cumplidor y nada, todavía quedan dos semanitas más de nacionales. Así que contento y a seguir. ¿Qué destacarías de sus cualidades? Bueno, sobre todo que es un caballo que nunca te deja vendido, que tiene mucho tranco y que te deja la pista de verdad. ¿Te vas a quedar más semanas en el Gijón Jorge Jumping? Sí, he quedado aquí todo el mes, voy a hacer los trenes nacionales y luego las mestas. ¿Y un poco los objetivos que tienes marcados? Bueno, pues con Pico Tajo, disfrutar pruebas y con los otros caballos, pues los grandes premios y competir en las mestas es el objetivo. ¿Qué te parece Gijón Jorge Jumping? ¿Qué opinión tienes del circuito? Bueno, muy contento, siempre muy agradable, lo tienen todo bastante bien. Llevo años viniendo y seguí viniendo seguro. Muy bien todo.